Estoy de regreso. En la línea telefónica le agradezco mucho que haya tomado esta comunicación al presidente municipal de Salamanca, Antonio Arredondo Muñoz, para que nos actualice la información de esta tragedia que ocurrió ayer en la puerta 4 de Pemex. Le llaman el área de llevaderas en la refinería Antonio M. Amor. Originalmente fueron 8 trabajadores lesionados, 5 de gravedad, pero ya han fallecido 3 de ellos. Antonio, ¿cómo estás? Gracias por comunicarte con nosotros. Arnoldo, a la orden. Buenas tardes. Bueno, pues les tocó a ustedes estar también ahí atendiendo la emergencia. Pemex tiene un buen equipo de seguridad, ¿no, Toño? O lo tenía o ya no lo tiene. Bueno, bueno. Sí, bueno, ¿me escuchás? Ahí te escucho, Arnoldo. Sí. Te decía originalmente, Pemex tenía un buen equipo para reaccionar ante este tipo de cosas. ¿Lo sigue teniendo o hubo necesidad de auxiliarlo desde distancias como las municipales, bomberos, etcétera? No, bueno, nosotros hicimos lo propio. El comentarte que el incidente que pasó ayer, hace a las 3 de la tarde, pasadita de las 3 de la tarde, nosotros como fue en frente de la puerta 4 sobre la avenida Faja de Oro y Héroes de Cananea, pues dimos la atención requerida, obligada por parte de Protección Civil del municipio. Está todavía revisándose. Hoy tuve la oportunidad de platicar con la gente de la CEA, vino el titular Carlos de Régules. Hace rato estuvo aquí en mi oficina. Platicamos sobre los análisis, las revisiones que ellos, por los protocolos, tienen que empezar a hacer. Estoy en contacto permanente con el ingeniero Mario Muñoz, el gerente de la refinería aquí de Riyama, con Carlos Treviño, que es el director administrativo también de Protección de los Mexicanos, y están atentos a la situación. Lo que pasó ayer, hay uno comunicado únicamente que envió Pemex sobre una posible falla técnica en este lugar, que es la terminal de almacenamiento y despacho, y el que le correspondería de dar toda la parte de la información oficial es por parte de los mexicanos, pero sigue en este momento la investigación. Yo creo que ahorita lo más importante, Armando, y también lo he comentado, es estar al pendiente del tema de las familias, sobre todo ya de los tres fallecidos. Hay cinco personas todavía que están graves, dos se han trasladado a la Ciudad de México, el otro está en la ciudad de Valle de Santiago, y el resto están aquí en el hospital regional. Desgraciadamente han perdido la vida dos hombres y una mujer, que fue la que falleció ayer en la noche, y bueno, son parte de los protocolos que está teniendo la agencia, las revisiones para ya emitir algún comentario al respecto. Antonio, ¿todos son empleados de Pemex? ¿Perdón? Todos los, bueno, los tres fallecidos, los cinco heridos, son empleados de la refinería? No, de los ocho que estuvieron presentes el día de ayer, cinco son de una empresa que da servicio a petalos mexicanos. Las otras tres personas, dos hombres y una mujer, sí son trabajadores de petalos mexicanos, de los fallecidos, un hombre y una mujer, trabajadores de Pemex son los que ya perdieron la vida, y hace rato falleció una persona que laboraba en la empresa. Entonces, pues es hasta el momento como está la cosa. Lo que se sabe es que hubo una explosión en una válvula que después provocó el estallido de la pipa. Así es. Y bueno, es hasta el momento, pues la poca información que se tiene está la investigación por parte de la Agencia de Seguridad, la CEA. Agencia de Seguridad Energética, ¿no? Así es, la Agencia de Seguridad Energética. Ya están los ingenieros ahí trabajando desde, pues prácticamente desde ayer. Hoy se reforzó más. ¿Esto desplaza a protección civil o también el municipio tendría injerencia en la investigación? ¿Perdón? ¿El municipio tendría injerencia en la investigación o dejan todo en manos de la CEA? Es un tema completamente federal. Es un tema completamente federal. Nosotros damos apoyo en la situación que se presentó al exterior, sobre todo el tráfico, pero fue dentro de una instalación federal. Muy bien. Bueno, Toño, es complicado esto. Yo sé que tú no tienes por qué responderlo, pero el tema es también la falta de mantenimiento, el hecho de que la refinería no logre tener la inversión que se requiere para modernizarla o pudiera ser un... Bueno, la investigación me dijo que arrojará estos datos, ¿no? Una falla que sucedió el día de ayer, tengo entendido y conozco trabajadores petroleros que están completamente capacitados para cualquier emergencia. Entonces, pues yo preferiría esperar qué es lo que sucedió. Sí te comento que yo creo que ya se necesita, y lo he externado muchas veces, la rehabilitación de las plantas, de los procesos en temas ambiental, pero también otra de las cosas, estar trabajando al exterior y sobre todo en las zonas aledañas a la refinería, pues lo sucedido como ejemplo del caso del día de ayer, ¿no? Entonces... Bueno, esta refinería ya no está como se planeó originalmente fuera de la ciudad, ahora está completamente inmersa en la mancha urbana, ¿no? Exactamente, sí, pues es una refinería que tiene más de 50 años, que obviamente requiere mantenimientos, que requiere una serie de situaciones, y obviamente pues antes estaba dejada de la zona centro, ahorita pues forma parte de la mancha urbana del municipio, y bueno, pues estar trabajando de la mano y coordinadamente con los tres niveles de gobierno, y en este caso con el gobierno federal, pues hemos estado atentos, la agencia que te comento que llegó el día de hoy, la PGR también ya está trabajando ahí en la investigación, entonces, pues seguimos colaborando y coadyuvando con la empresa y con el gobierno federal. ¿La operación es normal en estos momentos? Sí, sí, está salvaguardado el sitio, no hay riesgo en este momento de nada, desde ayer que también se reactivó las vías, las calles, sobre todo este boulevard Faja de PGR, que es por muchas personas conocida, y la calle Héroes de Cananea, que es donde es prácticamente enfrente de la puerta 4, es como en contra esquina, es de cuenta. Muy bien. Oye, pues muchísimas gracias Antonio por esta comunicación. A la orden. También estaremos ponentes a los comunicados de Pemex, como tú dices, y también a los de la Agencia de Seguridad Energética y Ambiental, es el nombre, ¿verdad? Así es, la CEA, Carlos de Regules. Muy bien. Buenas tardes, Toño. Gracias, buenas tardes, saludos.